Tratar de minimizar un trabajo, un programa que ha llegado a varias regiones del país en distintos ámbitos. Se ha hecho una presentación oficial de los datos, de hecho son más de 5.300 las obras que han llegado. En una primera instancia, como lo decíamos, ha llegado con recursos de donación y después en una segunda instancia, a partir del 2011, hasta la fecha que ha tenido sus etapas, se han ido generando los recursos ya con la debida fiscalización a través del OPRE y no existe un daño económico al respecto. Las obras, que es el 5% que han quedado inconclusas, incluso han sido respaldadas por una normativa para que estas puedan continuar en lo que se refiere a la ejecución de las mismas. Estamos hablando en total del 95% de los trabajos de los más de 5.000 en estas dos etapas que les digo, que se ha culminado, ha concluido, está llegando a los sectores más vulnerables, sectores que se están beneficiando con infraestructura, con mercados, con sedes que necesitan en cada una de las regiones, con unidades educativas, aspectos también que tienen que ver con proyectos viales. Solo por citar algunos de los ejemplos, entonces es algo que nosotros vamos a sostener. En este momento, saben que el año 2020 se han paralizado toditas las obras y el gobierno del presidente Luis Arce ha reactivado 1.007 y tenemos nuevas, son 609 para ser precisos al último corte que se tiene y vamos a continuar defendiendo porque esto está llegando a nuestra política. Y existe la transparencia respectiva, los procesos que se llevan adelante de manera pública y transparente con cada sector a través de los convenios que se firman. Entonces, nos parece un despropósito que se trate de empañar por parte de la derecha un programa que hoy está llegando a gente muy vulnerable, a gente que necesita a los municipios que de repente no tienen los recursos necesarios para la pandemia y está llegando a estos sectores en el territorio nacional. Dice Ministro, ¿se ha hecho una evaluación? ¿Qué impacto social ha tenido, por ejemplo, los colegios, las sedes sociales en las provincias? Esto que tiene una coordinación distinta a la mirada citadina con relación a las provincias. Municipios tan pequeños que no tienen los recursos dentro de lo que puede tener infraestructuras continuas grandes y se ha podido trabajar directamente con estos sectores. Fíjense, hay modernas unidades educativas que son proyectos que están llegando a distintos sectores. Estamos hablando del 95% que es la construcción económica, porque para ellos se hace un convenio y existe la fiscalización respectiva. También se ha cobrado en determinados momentos cuando se ha generado el incumplimiento. Se han realizado los cobros respectivos, ahorita no tengo el monto, pero sí se ha llevado a la fiscalización. Por tanto, el impacto se ve en la sociedad, en las poblaciones que... Ese tipo de acceso a la infraestructura o a las construcciones que se están desarrollando. ¿Se observa los ministros de la presidencia como hipócrita por haber tardado hace unas semanas en las acciones de defender el programa Bolívar Cácero? Ahora vamos a responder, creo que no están entendiendo que este es un tema político, este es un ataque político a un programa que beneficia a la población. Y nosotros como gobierno vamos a salir a dar datos oficiales. Hemos revisado toda la información para poder dar la información y aclarar la desinformación que se está generando. El enemigo está en nuestras filas, lo repito una vez más. Estamos trabajando como un gobierno de todos los bolivianos y vamos a seguir respondiendo. Este es un ataque, y tiene que entenderse así, un ataque político de la derecha y no podemos entrar a ese juego. Nosotros vamos a seguir ejecutando, de hecho, estamos ejecutando, le estoy diciendo, hay 609 proyectos en la gestión del presidente Luis Arce, por lo menos son 1.007 que se han reactivado y se están entregando. ¿Y si me permite, por favor, la contraloría está expresada? Las declaraciones de autoridades paraguayas, en el sentido de que la droga que ingresó a ese país y que terminó en Alemania, porvenían de Bolivia. Hay mecanismos de comunicación y protocolos entre países y que se respeten estos mecanismos de comunicación vía diplomática entre ambos países. Además, existe una comisión también que está trabajando conjunta entre Bolivia y Paraguay que ve la lucha contra el narcotráfico a través de una comisión. Y creo que no debemos llevar adelante a través de esas vías. Hay mecanismos diplomáticos, hay mecanismos en los que nosotros, como es de Estado a Estado, podemos ir teniendo la comunicación para evitar que se deteriore la relación de amistad y cooperación que se tiene entre los países, entre países, en este caso con Paraguay. Nosotros, como Cancillería, en cuestión de horas, desde la Cancillería se está emitiendo ya la comunicación oficial porque no debemos mediatizar precisamente sin tener la información responsable, este tipo de información. Y para eso existe la vía diplomática, la comunicación que se tiene a través de las Cancillerías y también la comisión que hay. Entonces, como gobierno, ya lo hemos dicho, se ha preparado junto al Ministerio de Gobierno la información y se está remitiendo a través de la Cancillería precisamente este pronunciamiento que tiene el gobierno boliviano. Porque yo creo que lo que debe primar siempre es mantener la buena relación entre países y cuando se mediatizan, pues genera este tipo de reacciones y lo que nosotros queremos es mantener una relación amistosa de cooperación como la que tenemos. Y para eso es importante que los gobiernos respetemos estos mecanismos de comunicación. Nuestra respuesta oficial, nuestra carta oficial como Bolivia, como gobierno boliviano, a través de la Cancillería la vamos a enviar dentro de unas cuantas horas. ¿Las autoridades de Paraguay deben respetarse entonces tomando en cuenta que se trata de una investigación recién en curso? Mire, vamos a responder vía la comunicación diplomática. Nosotros estamos ya haciendo nuestra representación porque no podemos... ...de amistad que tenemos entre países. Existen mecanismos y conductos y eso es lo que pedimos. Tenemos que respetar los mismos porque no podemos adelantarnos y mediatizar algo que pueda generar estos impases y molestias. Queremos mantener la relación y además sobre todo los conductos que existen. Les digo, entre ambos países hay una comisión mixta en la que se está trabajando. Ese es el mecanismo, además del diplomático, obviamente. La falta de un embajador que tiene en Paraguay será motivo de repercusión también para no tener una... Miren, tenemos con nosotros, casi como le decía, tenemos una comisión mixta que está trabajando exclusivamente en estos temas. Pues tenemos a nuestros representantes y tenemos las cancillerías. Ese es el mecanismo. No entendemos y no compartimos que se mediatice porque eso perjudica la relación que existe entre los países. Y hay mecanismos diplomáticos que tienen que respetarse y nosotros estamos apelando al mismo. Vice-Ministra, si me permite, por favor, ¿existe algún mecanismo para que el Ejecutivo pueda exhortar a un pronunciamiento rápido y ágil al Tribunal Constitucional para el tema de las elecciones judiciales y este recurso que se presentó y que ha paralizado el proceso en la Asamblea? Mire, con exactitud, somos respetuosos de los mecanismos y de la independencia de los órganos y apelamos a lo que sí les hemos dicho. Tenemos que... ¿Ha firmado un acuerdo de cooperación bilateral con Irán para reforzar la seguridad, la defensa de ambos estados? ¿En el marco de qué ha firmado el proceso? El proceso de defensa ha ido y está llevando de lado estos convenios y este acercamiento. No tengo más información. Él llegará y pues hará la información completa. Así que, ¿qué le puedo decir sobre este tema? Y con todos los países. Nosotros tenemos una relación siempre en el marco del respeto, la noción interna, el marco de la reciprocidad y de la cooperación en igualdad de condiciones. Bueno, ese siempre va a ser un respeto a nuestra independencia también como país. ¿Puedo decir que el crecimiento a partir del 6 de agosto, por favor? ¿Va a dar un mensaje, no? No puede estar en el informe. Bueno, vamos a tener la sesión, como ya lo hemos adelantado, esta sesión en Sucre. Allá se van a llevar adelante los actos por el 6 de agosto. Y vamos a trasladarnos allá. Va a haber un mensaje que se está preparando. Paralelo a ello, hay muchas obras que se están entregando en el marco de proyectos importantes que consoliden la industrialización. Estamos hablando del tema del litio, que ya tenemos un avance importante. Ustedes han hecho una inspección al 99% de nuestra planta de carbonato de litio, que nos va a permitir, por ejemplo, ya procesar las primeras 15 mil toneladas de carbonato de litio año, ya en una gran escala. Y después ya con las otras dos, tres plantas que se están planteando y a través de los convenios, es llegar a las 100 mil toneladas año que se tiene proyectado. Y con eso ya estamos ingresando a una era completamente de industrialización en la etapa de carbonato de litio. Entonces vamos a estar con un trabajo, y lo hemos dicho, nos hemos reunido en Sucre, porque allá estamos llevando adelante ya la sesión de honor de cuentas regresiva al bicentenario. Son dos años para nuestro bicentenario, y estamos fortaleciendo lo que significa la industrialización rumbo a los 200 años de Bolivia. ¿La parada militar va a ser también en Sucre? Todavía no tengo información sobre la parada militar. La sesión de honor y los actos por el 6 de agosto sí es en Sucre. ¿Vieja a Brasil el presidente? Yo no tengo la información confirmada. Ustedes saben que la agenda se va modificando. Se está volviendo al tema del programa Bolivia-Cardia no cumple. ¿La Contraloría está cumpliendo en hacer la verificación, su intervención de estos otros? Como toda instancia que tiene, que cumple sus atribuciones y funciones, si llega nosotros lo vamos a responder. O sea, si tiene observaciones tiene que actuar como corresponde, y se llevará la información, eso es en marco de sus competencias. Ahorita tengo el dato. Gracias. Noticias de Último Momento